San Gavino, mártir. San Gavino, después de la muerte de su esposa, fue ordenado sacerdote. Fue de gran ayuda para el gobierno de la iglesia al lado de San Cayo, su hermano, que sucedió al papa Eutiquio. Recorría los bosques, penetraba en las cavernas, donde la persecución obligaba a refugiarse a los cristianos. Con frecuencia pasaba las noches en el hueco de las rocas, y para fortificar a esos generosos atletas allí ofrecía el sacrificio divino. Su celo le mereció la palma del martirio. Meditación sobre el Evangelio. Un cristiano debe creer todo lo que se dice en el Evangelio. Debe escuchar cada una de sus palabras como si Jesucristo mismo le hablase, dice San Agustín. ¿Crees verdaderamente en todas las verdades del Evangelio? ¿Crees que Jesucristo ha muerto por ti y que existe un infierno para los pecadores y un paraíso para los justos? Si tuvieses fe viva, si creyeses firmemente en estas verdades, ¿qué no harías para ganar ese paraíso y para evitar ese infierno? No basta creer lo que nos enseña el Evangelio. Es preciso que nuestra fe vaya acompañada de buenas obras, que mostremos con nuestros actos que creemos en el Evangelio. Crees por el testimonio del Evangelio que los pobres y los afligidos son bienaventurados y rehuyes la pobreza y las aflicciones. Veneras la cruz en los altares y sientes horror por ella en tu corazón. ¿Hasta cuándo tus acciones desmentirán tu creencia? Toma el Evangelio, examina sus principales máximas. Verás en este espejo el miserable estado de tu alma y confesarás con San Jerónimo que nada es más fácil que parecer cristiano y nada más difícil que serlo en realidad. Cita de San Jerónimo. Lo que es grande es ser cristiano, no el parecerlo. No hay que avergonzarse de tomar la defensa del Evangelio contra los infieles, los herejes, los impíos y los malos cristianos. Debes estar pronto para derramar toda tu sangre por el Evangelio y temes a menudo decir una palabra, exponerte a una burla por defenderlo contra un libertino. Cita de San Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Oración. Dios Todopoderoso, hacedos suplicamos que, celebrando el nacimiento al cielo del bienaventurado Gabino, vuestro mártir, seamos fortificados por sus oraciones en el amor de vuestro nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.